Y continuamos en la misma parte que lo dejamos anteriormente Parezco loco haciendo esto Continuamos en la misma parte que lo dejamos anteriormente Asesinarás va a ir... Nooo Me las pidié Por lo siguiente, por favor Por favor, ¿Cómo es? ¿Qué? Un hombre llamado Dani Su papel, usted es Dani, estoy seguro Bueno, veamos si tiene todo el día Tiene todo el día, eso, 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 eso Por el bien de la trama hay que aceptarlo nomás Demos un poco de acción a este jueguito Sea bienvenido, que la haya bonito Nos vemos, esto se lo hubieran entregado también Me las pidié yo Bueno, así es la vida Hay asesinatos de repente de vez en cuando Nada que me afecte a mí Sigamos Ahí estoy llevando ya la pega, ahí están llegando mis amigos Mis nuevos amigos Con el objetivo de posibilitar inspecciones más ilusiosas Se ha instalado una garita Un sistema que permite escanear a los utilizantes Se sospecha que el extremismo Colegio Anda detrás de lo que estaba ayer Escaneo, perfecto Perfecto Pase, por favor ¿Y cómo lo escaneo? ¿Dónde? Sus papeles, por favor Quiero ver el país Duración de sustancia Estaré aquí dos meses Turismo Esto está bien Vamos a ver al tiro si esta o está bien Está bien Esto, veintidós Veintidós Seguimos bien Esto está al día Está más que al día Esto está bien con esto No veo instancia Para poder Pero es de colegio Ya, pico Siguiente No vi el peso No vi el peso Por la concha sumada A ver Ya, amigos ¿Cómo lo escaneo? ¡Pausa! Eh, documento No Acá norma básica Oh, justo Al azar Póngase de cara Al escane, por favor Muchas gracias Buena foto Buena pirula, amigo No tiene nada Perfecto Eh Esto está bien con esto ¿Cuánto dijo que es ni a? Eh Estaría en capas de semanas Perfecto Turismo Esto está bien Con eso está bien Eso está bien Hombre Perfecto Aquí no sale el peso ¿Cierto? Perfecto Esto está bien con esto ¿Cierto? Perfecto Perfecto Que tengan a buena instancia Viva Arstorska Nos vemos Siguiente Pasa, pasa, pasa Bien Sus papeles, por favor Usted Y su ¿Dónde? Sí, voy a trabajar las pelotas ¿Dónde está tu pasaporte? Mierda Ah Ah, voy a bravo Ah ¿Dónde es? Unión Federal Ah, voy a ganar Perdón Eh Esto Esto por acá Esto por acá ¿Cuánto dijo que venía a trabajar? Un año entero Un año entero Trabajo, ¿cierto? Trabajo Esto está bien con esto Eh Congruente Eso también está congruente Esto Esto está congruente, ¿cierto? Sí Esto también Corisca No tengo ni perra Y de dónde queda Pero Yo confío Eh Laures Laures Toma, toma, toma Perfecto Pase, no, ma amiga Que ahora haya bonito Siga trabajando Siga manteniendo su hijo Siguiente, por favor Gracias, gracias Astorska Aquí viene, pues señora Aquí viene Todo bien, todo correcto Yo me alegro Eh Esto está bien Esto está bien también Está todo bien ¿Cierto? Sí, está todo bien Ey, 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 ey Está todo bien Que la haya bonito, amiga Cuídese Dios la bendiga Gloria Astorska Usted sabe, you know Siguiente, por favor Pero por la concha de su madre Era hombre El hueón tenía pirula Vengo a ver a dos familiares Duración de su estancia Me caerá un par de semanas Mira, viene Estoy seguro que esta buena Tiene algo malo, güey Amiga ¿Cuál es su verdadero nombre? Seguro, güey Segurito Le voy a querer yo, señora Pase las huellas para acá Sí, mira tú, mira tú Es verdad Ey, 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 ey Espérate, espérate, espérate A mí ya me hicieron Cagar con esto ¿Dónde está? Perfecto Esto coincide con ese alias Pero mira Mira, güey La voy a probar Si me descuentan Pero, amigo, tome Tome, váyase Pórtese bien Gracias Por favor Se parece a Price ¿Sí o no? Se quedaron dos días Usted es de República Fierta que hace dos días Está bien Eso está bien con esto Esto está bien con esto Sexo masculino Femenino, quiero decir Todo bien Que la haya bonito, señora Siguiente Tengo dos monestaciones Por favor Que no me lleve una tercera ¡Por la chucha! Tengo trabajo acá Mira, culiao Tiene trabajo y todo Pero a mí me da lo mismo Ah, ¿dónde está, güey? ¡Oh! Ha sido registro al azar Gracias Por mientras vamos a revisar esto Esto está bien Con esto Mismo nombre Mismo nombre Reclutamiento Buena pirula, amigo Pero amigo Por la concha de su madre ¿Qué es esto, amigo? Ándate a la chucha, güey ¡Chao! ¡Chao! Sí, ándate a la chucha, güey ¡Oh! Le hubiera asopado Los diez créditos Primero y después No, la cagué No, no le acepté Los diez créditos Llegué y lo arresté Tengo que esperar A que Eso Es el soborno, güey Eso va a haber, por favor Gracias Pero, güey No, por la concha de su madre ¿Dónde está tu pasaporte, güey? Sí, tu pasaporte, güey Ahí va Nunderit, república Viene turismo Viene turismo, dijo, ¿cierto? Ocho semanas Dos meses ¿Por qué no dice dos meses, la güey? Ya, permiso Esto está bien con esto, ¿cierto? Perfecto Esto está bien con esto, ¿cierto? Perfecto Esto está bien con esto Y esto con esto Perfecto ¡Señora! ¿Qué? Mira, vieja culia Mira, güeyona ¿Dónde está esta güey? Documento Está todo bien, amiga Estela ya bonito No hay que nada Cuídese Que tengo bonito Que tengo una bonita estancia, amiga Siguiente Ya me descontaron cinco créditos No me desconten más, por favor Bien Su papel es, por favor Usted de colegia Mire, nosotros no somos nada racistas Para nuestras cosas Pero Salió escaneado Al azar Date la vuelta Date la vuelta Escanear Aquí viene todo esto Inmigración La callampa La inmigración, güeyon Inmigración para siempre Esto está bien con esto Buena pirula, amigo Mira, culiao Mira, conchito, madre No, no Mira, acepto soborno Acepto soborno Sí, sí Pero dale Dame plata Dame la chucha ¿Qué es esto? Un juguito naranja, amigo Eso es lo que es Permiso La callampa Mira con lo que subió El alquiler Eh, tienen frío No tienen hambre Vamos Así la vida No va El líder de colecho Leva una queja Contra Hermano Detuve como 50 Güeyones que tenían Contrabando No, güey 30 de noviembre De 1982 Eh, ya Durante la presenta jornada Se espera ¿Qué? ¿El miembro de un cuerpo Diplomático Podrán acceder al país Con solo la presentación De un pasaporte Válido Y una autorización Diplomática Perfecto Pase Iniciamos nuestra jornada Laboral Buenos días ¿Cómo está señorita? Sus papeles por favor Perfecto Usted es de colegia Pero nosotros Sigamos haciendo esta Güey Ah, no, no No lo tenemos Señorita Retiro lo dicho ¿Cómo está? Autorización diplomática Este documento Grita que ya Su nombre Acá Perfecto Muchas gracias señorita Esto con esto Perfecto ¿Y esto? Documento con validez Mira Maldita Madafaka Solamente Porque eres diplomática Eso no quiere decir Que me puedes pasar Por donde querís De donde ir De colequia De colequia ¿Existe esa hueá? Si existe Amiga Por favor Pase Perdóneme Que esté muy bien Adiós Arrivederci Viaja culiada Viaja culiada Te estoy mirando Pase Pase Muy bien Sus papeles Por favor Ya Vamos a partir Por la noche Su madre Sí Tránsito Tránsito La calla Amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu permiso Weón Lo he perdido Oh Lo perdiste Oh Qué triste Nos vemos Amigo Arrivederci Situator Siguiente Por favor Siguiente Pero bueno Por la concha Su madre Amigo 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 Ya Amigo Nos vemos Mira Dame platita Yo te dejo pasar así Así te dejo pasar Me cae Que la haya bonito amigo Me gusta que intente ser legal Siguiente Ahí va el viejito Eh Sus papeles por favor Muchas gracias Artroska Eh 82 kilos Está bien Húmero 72 Solamente por si acaso Perfecto Está bien Fecha de nacimiento Esto está bien con esto Perfecto Muchas gracias Y esto Esto da lo mismo Amigo Que esté muy bien Que Si está bien Que lo haya bonito Nos vemos Nos vemos Dije Siguiente Por favor Pero por la concha Qué madre Qué pasó Puta La weón Era mina Por la mierda Era hombre Weón La orden Aguarda Que esta weón Eh Wow Que interesante Bajar tu Eh Hola Sus papeles por favor Muchas gracias ¿Dónde está Tu weón ¿Dónde está? Me haces perder el tiempo Amigo Muchas gracias Weón Ya está bien 1.73 Está bien Datos coincidentes Eh No te llamáis así Por la concha No te llamáis Giovanni Tengo dos nombres Seguro La corneta Todo mi amigo Efectivamente Mi amigo Las dos coincidentes Amigo Le pido perdón Encarecidamente Eh Esto está vencido No está vencido Que le vaya muy bonito En Arstorska Ya Gloria Arstorska Hermano Siguiente Sus papeles por favor Muchas gracias Se ha requerido Aquí Este es un chido Me hay que conseguir Está bien Está bien Datos coincidentes Imperio Arteria ¿Cuál era la? Está todo La utilización Del sexo Torca Ya está todo bien Pues amigo Eh Esto está bien Con esto ¿Cierto? Si Nombre es bien Sexo masculino Que le vaya bonito Amigo Que le vaya bonito Gloria Arstorska O a la guay que sea Siguiente Pasa por favor Pasa Muy bien Gracias Puta este Trajiste un papelito más Eh ¿Viene el trabajo? ¿Cuándo? 30 días Perfecto Eh Esto está bien Esto está el día Esto no está Sí Esto no está Sí Sí Está bien Esto también está el día Esto Número Número Perfecto Alexandra Alexandra Eh ¿Qué puede estar fallando aquí? Ya Amiga que le vaya bonito Cuídese Que esté muy bien Adiós Siguiente por favor Hola Sus papeles Por favor Ya muy bien Pese a 49 kilos O menos 60 Esto está muy alto Amiga Dos coincidentes Perfecto Eh ¿Está bien? Drex Corman Sí Está bien Gracias amiga Que esté muy bien Cuídese Arriba De Erchi Siguiente Aló Gracias Sus papeles por favor ¿Cuál es el motivo De su viaje? Eh Pues turismo Perfecto ¿Cuántos días? La gallampa Tiene que darme Cuántos meses La gallampa Distancia Vaya Ah ya Mira mal Eh Esto está bien con esto Esto no está vencido Esto tampoco está vencido Turismo Por si acaso Solamente por si acaso La dos coincidentes Oh Mira No es por dudar Pero ya me ha quedado como tres veces así Toma Ándate Que le vaya bonito amigo Cuídese Siguiente Aún alcanzamos A hacer más Páselo Pás Se va a ver Por favor Mira este conche Tu madre Me tocan Hueones Así Ah Oh Que rabia Ahí sí ¿Cómo que tal? ¿Qué? Amigo Me falta algo aquí Ahí está Gracias Oye Me hiciste perder cualquier tiempo Archorska Hombre 68 kilos Estoy herido hombre Por la coche sumada Lo puedo detener Me hizo perder mucho tiempo Usted Hueón Tiene pirula Por la coche sumada Hueón Te puedo detener Te quiero detener Ándate Me hiciste perder mucho tiempo Nada de la chucha Con mi juguito naranja Me voy a poner más Más atono Ah que rico Estoy confirmado Bueno El hijo está enfermo Desde que nació Mejora la carita Ah Totalmente Medicamentos no necesitan Mi hijo Tienen hambre Pero no tienen frío ¿Viste? Así vamos turnando Bueno Así hacemos una economía Más grande Diplomático Colecho Y espías torco Ante su desaparición Se especula Acerca un posible asesinato Se está poniendo Cada vez más interesante El lore Pero Lo dejamos Para la siguiente parte Porque Eh O sea Llegamos a otro rato No sé cuánto Llegamos 15-20 minutos De la siguiente parte Así que Espero que les haya gustado Mua 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 Sé que es un poco Diferente a lo habitual Como Emily Wants to Play O Oulas Pero La idea es traer El continuo más pareado Al canal Nos vemos